La mañana con 35 minutos, ahora les comentamos que la Universidad de El Salvador refuerza las clases en línea en el oriente de nuestro país. Entérese de los detalles a continuación. Los jóvenes de la ciudad limeña y de los municipios aledaños al departamento de la Unión y Morazán tienen una oportunidad de seguir sus estudios universitarios a distancia, que permite trabajar y formarse académicamente. A nivel de universidad en línea no ha sido nada diferente, el proceso se mantiene igual. La única diferencia o cambio, modificación se ha dado más que todo en las carreras a distancia. Porque la universidad en este modelo de estudio ofrece dos tipos, carreras a distancia y carreras en línea. Entonces las que son completamente en línea, pues los alumnos sí no asisten normalmente a las sedes. Únicamente que vengan a buscar información, a hacer exámenes que son específicos porque requieren algún programa específico o una asistencia específica. En cambio, las que son carreras a distancia, como son enfocadas a la docencia, sí los alumnos se presentaban a la sede a recibir tutorías por cada 15 días. Entonces ese es el único cambio que ha habido, que ahora se han virtualizado hasta cierta manera. Y la universidad ha buscado metodologías para los laboratorios que antes eran en físico, hacerlos de una manera virtual. Pero lo demás, el proceso de inscripción, de tareas, de clases, se mantiene completamente igual. La asistencia o las personas que ingresan a esta modalidad, casi que el 88% a nivel de todo El Salvador trabajan. Entonces tienen las dos opciones como para estudiar y trabajar al mismo tiempo. La Universidad de El Salvador mantiene una modalidad flexible con un solo propósito, que jóvenes de bajos recursos económicos y con la voluntad de seguir sus estudios académicos, cuenten con una variedad de carreras. Hay muchas personas en esta modalidad, de que dejaron de estudiar 5, 8, 10, incluso gente de 22 años que dejó de estudiar y que hoy que tiene un poquito más de solvencia o quiere progresar en su trabajo, ha decidido ingresar a este modelo de estudio. Entonces, por esa razón, la universidad, diferente de las demás universidades, empieza mucho más ante el proceso. Como le digo, entre junio y septiembre es el proceso para registrarse a nivel nacional y completamente virtual. Bueno, también informar que próximamente en la Unión sí va a haber ya una sede física que va a estar coordinada por la Facultad Multiplinaria Oriental, donde se espera que haya un campo ya de carreras presenciales y se espera de que ofrezcan más de 22 carreras de las que ofrece San Miguel, las puedan ofrecer en la Unión como tal. El lugar físico aún no está definido, eso es algo que aún están coordinando los gobiernos centrales, pero sí, ya oficialmente, ya se empezó ese proceso. Las actividades que se realizaban presenciales debido a la pandemia se han continuado de manera virtual. Con edición de Cristian Martínez, informó Cristian Rodríguez.